Quiero ver, quiero ver, quiero ver Steelers México vs Leopardos de Prepa 8 El marcador actual es 6 puntos Leopardos 0 puntos Steelers Tenemos la patada de Kiko Lo tiene el número 6 Ya se quitó algunos bloqueos Sigue moviendo las piernas Queda en la yarda 40 Entrará a la ofensiva de Steelers Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Movimiento del número 1 Parece que hubo un movimiento defensivo Esperamos a ver qué indican los oficiales No, dicen que fue un movimiento ofensivo Se va a repetir la primera oportunidad Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar 15 yardas por avanzar El centro fue malo Y la recupera Leopardos Un mal centro y la termina recuperando Leopardos de Prepa 8 Entrará a la ofensiva del equipo visitante Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar También hubo un alboroto ahí con el ovoide Parece que lo vuelve a recuperar Steelers Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Tenemos dobles de lado izquierdo Alviso A laburn, 10 yardas por avanzar O sea que la jugada La termina haciendo personal el coreback Y parece que La defensa Se pone atenta Y taclea atrás de la línea de golpeo Vendrá segunda oportunidad Segunda y trece yardas por avanzar Tenemos una formación de dobles del lado izquierdo Derecho, sacan la jugada con su corredor Entiende encontrar los huecos y viene la defensa a taclear Puntualmente Aún así logra avanzar unas tres yardas, vendrá tercera oportunidad Tercera y diez yardas por avanzar O capturan atrás de la línea de golpeo Vendrá cuarta oportunidad, entrarán los equipos especiales Quiero ver, quiero ver, quiero ver A vos, te sigue poniendo uso de tu poder Con la patada por poco la bloqueaban Ya lo tocó Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Tenemos dobles del lado derecho Dobles del lado izquierdo también Sacan la jugada con su corredor por el centro Pero se cierra la defensiva Y no va a permitir ningún avance Segunda y las mismas diez yardas por avanzar Misma formación, sacan la jugada con el sector número once Tercera y siete por avanzar Sacan la jugada y entra el defensivo número sesenta y nueve A saquear puntualmente Sesenta y uno me parece Gran jugada defensiva Tiene cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Ya entraron los equipos especiales Una patada No muy alta Ya la tiene el fielder Pero no va a avanzar del punto en el que tomó el ovoide Entraron la ofensiva de estilos Para intentar llegar a la zona prometida Primera oportunidad diez yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo, un cerrado también Hay movimiento defensivo Ya hay movimiento defensivo Lo van a marcar Parece que fue ofensivo Vuelvan a decir que fue ofensivo Vuelvan a decir que fue ofensivo Bueno, se echan para atrás, se va a repetir la primera oportunidad Primera y largo por avanzar Dobles del lado derecho, un cerrado del lado izquierdo Sacan la jugada con el corredor, entran los defensivos Aún así alcanzan a recuperar algunas yardas Vendrá segundo dado Segunda y doce por avanzar Dobles del lado izquierdo El cerrado de ese mismo lado Termina siendo personal el coreback Termina teniendo un muy buen avance Vendrá tercer dado Tercer y cinco yardas por avanzar Dobles del lado derecho, un cerrado del lado izquierdo Saca la jugada, lanza el pase ¡Es completo! Tiene el primero y diez Parece que por el máximo avance Vamos a ver si le dan el primero y diez O se queda cerca Parece que se quedó a dos yardas Cuarta y dos Trips del lado derecho Dobles del lado derecho Encerrado del lado izquierdo Parece que hubo un movimiento defensivo Se le cae el ovoide Fue un movimiento defensivo Primera y diez para los Steelers En esta jugada En esta jugada iniciamos el segundo cuarto Saca la jugada Ya se quitó un defensivo El número cinco Segunda y diez yardas por avanzar Segunda y diez yardas por avanzar Dobles del lado derecho Encerrado del lado izquierdo Tiene presión el coreback Lanza el pase, es incompleto Vendrá tercer dame Lisma formación Parece que hay movimiento número treinta y dos Quedan un tiempo fuera Tiene presión el coreback Parece que hay movimiento defensivo Tiene presión el coreback Lanza el pase incompleto Otores coartos Quedan de dos Tercer y cinco por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Saca la jugada Lanza el pase ¡Exceptado! EL lorsquecho pasado Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado derecho Saca la jugada Lance el pase Es completo Se quitan los jugadores Y termina cerca de la yarda Gran jugada ofensiva De número Parece que es número 21 Número 2 Gran jugada de Lopardo Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado derecho Saca la jugada con su corredor Cierra la defensiva Y parece que no va a avanzar Muchas yardas Y da segundo down Segunda y dos yardas Por avanzar Trips del lado izquierdo Saca la jugada con el corredor Se quita algunos defensivos Y parece que Tiene el primero y gol Primero y gol Dobles del lado derecho Al corredor Se cierra la defensiva No van a ir Vendrá segundo down Segunda y gol Y a pocas yardas De tener el Touchdown Viene el defensivo Número 58 Y saqué atrás De la línea de golpeo Gran jugada defensiva Tercer y gol Tercer y tres yardas Para tener el touchdown Saca la jugada Saca la jugada Y parece que no va a llegar No llegó Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Cuarta y gol Saca la jugada Touchdown Lopardo Y es completo La conversión es buena Marcador actual 14 puntos Leopardos Cero puntos Estilos Marcador Playpoint Sale la jugada La tiene el fielder Número dos Sigue los bloqueos De sus compañeros Sale Aproximadamente La yarda 30 Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Se gana Su corredor Número 25 Toma Las laterales Y tiene Una muy buena jugada El corredor Vendrá Segunda oportunidad Segunda y seis yardas Por avanzar Vamos línea Vamos línea Entran los defensivos Taclean atrás Del anillo De golpeo Muy buena visión El número 24 Que supo Leer la jugada Vendrá Tercer oportunidad Tercera y diez yardas Por avanzar Parece que tuvo Un movimiento defensivo Ya lo marcaron Está a repetir Tercer El tercer No Tercer y cinco Por avanzar Lanza el pase Es incompleto Ya cuarto oportunidad Se la van a jugar en cuarto oportunidad Es cuarto y cinco Aparece que Es patada Entraron los equipos especiales Una patada un poco corta Entrará la ofensiva De Leopardos Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Lanza el pase Incompleto Incompleto Un castigo ofensivo Se va a repetir la primera oportunidad Primera y casi veinte yardas Por avanzar Termina siendo personal El coreback Recupera buenas yardas Parece que tenemos Un lastimado Ya entran El equipo médico A revisarlo Creo que es del equipo De Leopardos Esperemos Se encuentre bien Tercero y diez yardas Por avanzar Tercero y diez yardas Por avanzar Lanza el pase Y es Por poco ira Interceptado Cuarta oportunidad Entran los equipos especiales En el fil de número dos En el fil de número dos Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Cierra la defensiva Y no va a permitir Ningún avance Entra segundo lado Con esta jugada Nos vamos al medio tiempo Iniciamos el tercer cuarto El marcador actual Es catorce puntos Prepa ocho Cero puntos Steelers Pozos De la arena Droga Y no va a permitir ¡Aplausos! Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. ¡Aplausos! 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 Tiene el primero y 10. ¡Muevan las cadenas! ¡Aplausos! 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 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. ¡Aplausos! 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 Segunda y 14 yardas por avanzar Un mal centro La intenta hacer personal Número 9 pero Queda muy atrás de la línea de golpeo Venga tercer down Tercer down y largo por avanzar Lanza el pase El pase es como Completo Primera oportunidad de desearles por avanzar Entra muy bien el defensivo La jugada defensiva Es el número 69 Segunda y 13 yardas por avanzar Lanza el pase es incompleto Completo Tercer down Lanza el pase es incompleto Cuarto down Cuarto down El primer día es mucho más Se dice que hay un pañuelo en el terreno de juego Vamos a ver que indican los oficiales Es en contra del estilo Segunda y 5 yardas por avanzar ¡Los ch initiales! ¡Los aviones! ¡Los aviones! ¡Los aviones! ¡Los aviones! ¡Gracias! 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 Segunda da un 10 yardas por avanzar Lo dejo avanzar al cúrreo Retrocede en yardas, dentro a tercer yard Segundo y quince por avanzar Dobles del lado izquierdo Encerrado también del mismo lado Se le avanza el número tres Y pases completos Pero llega el número ocho a la tacleada Y a partir de la captura No van a avanzar más yardas Vendrá cuarta oportunidad Tercero y largo por avanzar ¡Qué depensiva! ¡Qué bonito juega! ¡Qué depensiva! ¡Qué depensiva! ¡Nos vamos con un saludo! ¡Presión, presión! ¡Que sienta la presión! ¡Presión, presión! ¡Que sienta la presión! ¡Viva el presión! ¡Gracias! 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 Segunda y cuatro yardas por avanzar ¡Gracias! Con esta jugada damos inicio al último cuarto, cuarto, cuarto Y tiene el primero y diez, go a las cadenas Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Con esta jugada y diez, go a las cadenas Cuarta oportunidad y solo dos yardas por avanzar. Tienen el primero y diez y mucho más. Primera oportunidad y diez yardas por avanzar. ¡Gracias por ver el video! 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 Segunda y catorce yardas por avanzar Tenemos Trips del lado derecho Tiene presión el coreback Es capturado Tercer down y quince yardas por avanzar Cuarta oportunidad Entraron los equipos especiales Número oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Sacan la jugada Adán a su corredor Consigue cinco yardas Vendrá a segunda oportunidad Prima formación Sacan la jugada Pero no se va por los laterales Cerca de tener el primero y diez Y el tercer down Tercera y solo una yarda por avanzar Misma formación La jugada tiene el primero y diez El oficial nos indica que le restan dos minutos a este encuentro Número oportunidad 10 yardas por avanzar Lanza el pase y es interceptado Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Segunda y seis yardas por avanzar Segunda y seis yardas por avanzar Se cierra la defensiva y no permite ningún avance Finalizamos este encuentro con un marcador de 14 puntos El equipo visitante Leopardos Siete puntos El equipo local Steelers Marcador Play Pro Muchas gracias por su introducción ¡T tuning! ¿Qué es lo que nos dice? ¡T tuning! ¡T tuning! ¡Techo俊,ちら, Para la la! Hoy día ¡A la mano, a la mano, a la mano, a la mano!